Es más, se avienta hasta 48 horas, no ves un rojo, está bugeado el rojo ahí Y ahorita se avienta todo rojo, todo rojo Todo rojo, le transmitió lo que grabé Uy, entró Wander, hola Wander Yo voy a transmitir otro video por tus emotes, espérate ¿Video de qué? ¿De qué habla? Yo voy a transmitir otro video, otro video ¿De qué habla? Noche de quemada Sí, noche de quemada Buena Domi, buena Domi No, yo no, yo nada más estoy diciendo Noche de quemada, va a estar hablando desde que hay un video ¿Quién sabe quién va a quemar? ¿Por qué video mío no hay? Pues yo no sé, yo voy a botar un video ¿Quién es que lo saca? ¿Por qué? Marica, haga lo que se le dé la gana, yo Entonces, Paquillo, yo todavía no hay Pues porque no hay nada, por eso le estoy diciendo que haga lo que quiera Y si hice emotes fue porque usted empezó, entonces Marica, ¿quién? Bueno, usted dice que ya no me estoy vergueriendo ¿Qué hizo, manito? ¿Qué falta de respeto, Marica? Qué poca profesionalidad hablar así del rival en medio del directo Gracias, pa' Mañana es premio en mi canal Para todos los que están ahí diciendo que me juegan la cuesta No, que van a 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 compadre Compadre, que te van a sacar esa visita No, 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 no Cachaste dos, mi hija, tira Leña al fuego Marica, o sea, es que les duele que alguien juegue mejor que ellos O sea, una no Ay, compadre, que toro un inválido Pongan a jugar tú Ya te pongan a chantar, Wander, y te parte tu madre Pongan a la de una vez Pues pongan a la de una vez Pongan a la de una vez Aquí están, aquí están No, marica, o sea, es que uno le tiene que probar a la gente las cosas Para que le crean que es uno O sea, eso, qué putas, marica Ayer estuve entrenando cinco horas con Archer en directo Y vienen a decirme que me juegan la cuenta De alguien de ser envidiosos, huevón No, 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 yo no digo que te juegan la cuenta O sea, es que me juegan la cuenta y me tratas mal No, marica, o sea, si no son las cosas Yo nunca me he metido contigo Nunca me he metido contigo Mi vida me he metido contigo A pesar de todo lo hijo de puta que está haciendo conmigo Y jamás en la vida he dicho algo con ustedes Déjame hablar, déjame hablar Wander, yo he conocido Más de dos personas que te han jugado la cuenta Johnny te ha jugado la cuenta El otro pendejo con el que andabas ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál más? ¿Yo ni te jugué la cuenta si o no? ¿Por qué tienen que inventar tanta mierda, marica? ¿Por qué tienen que inventar tanta mierda? Todo lo dijo y si te la jugó Yo no Todo lo dijo y si te la jugó Todo el mundo sabe que Johnny inventó eso Solo por cosas que pasaron, güey De ardido Ya Yo quería ver la pelea que envió, güey, no en el stream Bueno, entra, entra Bueno, entra a la sala Invítan a la sala De amigo Chantal que sí te parte tu madre ¡Opa! Él es Gatmos 7-0 y eso No se lo quita nadie ¿Chantal? Contra Wander, ojo Sí, 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 sí De buen También No, bro Es el bueno que sacan directo Él quiso decir Que tú dices Que hace 70 horas Y no da ni un rojo Y aquí sí ¡Ay, marica! O sea Tú sabes cómo yo me mató la verga buscando Con figuras Yo ni todo Pero no es que es mujer Tiene que comprobarles No tiene que comprobarles nada Sí, o sea Que sí No te metas No te metas Que mañana hay que comer Así que a calle ¡Ja, ja, ja, ja! Que mañana hay que comer ¿En qué sala están? El treno creía todo el tiempo En la misma sala ¡Deja de ver, Archer! Archer, Archer Archer está aquí Archer Me lo paso entrenando con ellos Y ustedes vienen acá ¡Qué putas, marica! Ahí dijo uno Ahí que un marco Y vaina así Eso es cierto No, pero si quieres Transmito también Si quieres yo también Este dos mire A mí también No me lo cargamos ¿Qué? 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 24 horas jugando Perro 24 horas 24 horas Me la paso Con él Tú tienes un récord Aquí Un récord Guinness Perro Si Puni lleva 50 directos Todos estamos los 50 Ya sí Es imposible Yo a ti te veo Hasta en la sopa Perro Por eso Ni digo Ni verga Pues nada más Uno se asoma El pinche El pelo No sé La oreja La verga Y ya perro Ya te di un pinche 272 A la verga No, pero yo quiero saber Que el que compare Dijo Que tus trámites 70 horas Ni un rojo Marica, pero pues ¿Quién sabe qué directo Era, weón? ¿Qué putas? ¿Qué putas? 24 horas del directo Nunca veo uno en rojo Nada más se queja De cambio de jugo De cambio de código Y no se ve nada Ay, marica Bueno, hágale pues Mimma sala Mimma sala Mimma sala Mimma sala, dale, dale El choripán también la gita Dale, dale, dale Eh, pero transmiten Para ver Transmiten para ver Bueno Vamos, transmiten Que queremos ver las uñas Chantal Versus Wanderlust Eh Todo venía normal Hasta que bueno Ahora Se armó un PPP Distinto Picante Chantal Podrá usted Presentarse Por favor Con su voz Por lo menos Decir Me va de ver ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no tengo nada En contra Chantal Ya sabes que Entre mujeres Entre mujeres Entre mujeres Yo O sea Yo Ay, ay Chantal Ay, vino Asia Ay, vino Asia Ay, vino Asia Aquí está, aquí está. Una sola sala. Espérate, me cambia. Mejor de tres, una sala. Vete, maldito emulador. Una sala, una sala. Una sala. Como quieran. Que diga compare. Tengo que prender directo. Para no pegarle con rojo burro. No, que compare. Los directos de San Aburrido. Yo no dije eso. Yo no dije eso, maricada. Déjala, que quiera verguereando. Ya sabe que más de común. Déjala. Buenas, buenas amenazas en directo, bro. Que te va a quitar el contrato. Yo no me hagas a nadie, ni tú lo sabes. Yo no me hagas a nadie. Marica, yo nunca me meto con usted. Yo no sé usted qué tiene conmigo. La tiene casada, parce. Calmese. Ay, compare, que tú te enamorado de ella. Y ella te dijo que no. Que tira, Domi. Ay, Domi. Esa es mi re quilombero. Hay que sacar a ti, te lo mañan. Así es, así es quien jugó contigo el torneo. No, sí es. Yo, obviamente, estoy la de Wunder. Porque yo sé que... Ella se ha forzado por aprender a jugar. Domi, ¿qué te transmite, papá? ¿Qué me han enseñado a jugar? Artea, sin marcar. Ellos dos. No, 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 no. Espérate, espérate. No, no, no. Te inviten a la sala. ¿Qué haces, gato? No, no, mira. La sala, papá, la sala. No morimos. ¿Qué haces, Domi? Ay, le puse la ventana que no era. No. La sala no empieza. Dale, dale, dale. Que entre Chantal. Que entre Chantal y Domi. Pero Domi está en grupo. Captura así, mira, Jim. No, que con la luz no suena. O sea, pero yo no entiendo. O sea, Chantal es una verga jugando y a ella sí le creen. Pero Wunder juega como una verga y no le creen. No, no, es que se ha escuchado desde la S3 Chantal. O sea, sí, yo sé. Yo sé que Chantal juega mucho. Pero por eso, nosotros sabemos que Chantal nadie le juega. Pero la Wunder juega bien y nadie le cree. O sea, no es justo tampoco. No, no, no. Yo, yo. Dale, dale, dale pruebas de lo que quieras. No, la última vez que terminamos con pruebas de moto es un quilombo bárbaro. Estamos ya, estamos ya. Uy, se mutearon. Está raro, está raro eso. Es muteada porque es razón. Está con su plazo. Vamos a lo escuchar. Dejase que se concentra que se puede entrar. Escucha ahorita lo es más de mano. Yo escucho teclas en la PC de Archer. No, se mueve como con Paris Chantal, dicen. No, con la narrativa cuando buscamos la cobertura, lamentablemente los rojos quedan ahorita, no se están viendo ahora. Recién arrancaba. Archer, 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 transmite que tú la estás espectando y ya, no hay pedo. Ahí está. Dejase que tampoco ha pegado, pero lamentablemente le podemos creer que ella porque no pegó ni una mierda en la sala anterior. La que no se le escapa ni un rojo. está fuerte obvio las dos deben estar nerviosas está buscando tirando sabe que tiene que ganar porque si no será la vergüenza del norte está buscando la cobertura los tiros de chantal pasan por las orejas creo que me está conectando a mi porque yo estoy espectando sabe que tiene la victoria pero puede venir un hallazgo es parte de compares digo de chino CDG H buscando la cobertura H acaba de conectar un amarillo acaba de conectar otro ganó la zona 0-0-1 ojo reconectó por la zona ojo de la zona reconectó el PEP más insano que he visto la zona siendo de las suyas si yo creo que por eso que ella pega por esa sensibilidad alta yo le tengo miedo a los jugadores que juegan con esa sensibilidad alta le pegan unos tiros yo lo que sí digo es que como que por ejemplo Archie y Wander como que no tenían ganas de jugar contigo compares o sea es como que a ellos les tocó no es como que yo a huevo quería jugar contigo no es como que no se acostumbra de que sí obvio obvio piensa que PUNY los invita piensa que PUNY invita a Archie y a Wander igual que tío uuuuuh de pegar con su smg pegó duro pegó duro todo capo yo por lo que entré quejando mejor por la PC te lo juro o sea yo yo dije PC o sea que me voy a invitar a Archie y a si no se abogó en teléfono ojo conectando a ver compare hace el émote el émote la bandera compadre digo chandal vamos con la narrativa se le escapará un arroz mostrando que uno de los mejores jugadores es más insano entonces aún hace a contra el compadre esto y vamos una valla y así le pongo a chino chino si le gana fácil pues yo no quiero decir nada pero la última vez yo le gané 7 a 1 en directo y él juega muy bien pero pero última vez no ahorita ahorita es una bestia pedrilla chino el que quieras pero yo soy el mismo también yo soy el mismo yo sé pa yo por eso te quería para mi team yo sé que eres una bestia ahora lo quería partir jajajaja 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 publicitaria de choripán, los mejores chorizos que venden en el mercado con un precio de 3 dólares Chantal, vamos a motivarte a la verga Chantal Chantal si ganas volver con Barret Chantal, ¿verdad? No, cállate, güey Pero Guantalupe, este es duro es acá de norte De norte Ah, de norte ¿Y qué pasó? Estaban etiquetando a todos ¿Quién tal? Ah, no, no, Dakota, silencio Ya pasó tu oportunidad, ya entró Chantal No, era verdad que le reconecte a Chantal Pero ya está Ya entró, ya entró Ya entró chino Dakota también juega mucho ¿Y quién llamó a Juan Diego? Esa es la pregunta mía, ¿quién llamó a Juan Diego? Esto es un disco de pura influencia Ya me ocurrió estar con su madre Ah, y yo también de la tuya ¿Qué? Muy buena, Hernando Cabecero ¿Dónde salieron 500 personas? ¡Franco! ¡Franco! ¡Franquito! Muchísimas gracias por este juego, hermano Para mí, cuando se arma Quilombo notifica de nuevo algo, Javi Y es como que, ups, ahí pelea Manda notificación de nuevo Archer tuvo que reconectar Sabe que no puede ser Ya a tu novia en directo Archer, ¿cuánta luz es tu novia? No, no, no ¿Cómo es lo que entrenan 5 y 6 horas y no son normales? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Dime gracias que yo y algún clave En persona Tipo Atene, Javi Algo así No, te la tiraron la Javi ¿Qué tiene que ver? Che Para yo jugar con una mujer Sin duda Mínimo me digan mandar un video Che, don mi bueno le dijiste feliz cumpleaños, Javi Ah, el cumpleaños, el pariguayo El pariguayo Manda el paypal Te voy a mandar 0.30 centavos Pero igual te lo mando Chantal, que no pega Tiene la decisiva Wanderlust ¿Quién ganará? Quédese en un nuevo episodio de PUNY Crea parto Pará, yo no hice nada Gente, torneo que organiza PUNY Para que se pelee la gente Para mí Chantal, Chantal Para mí cuando Estamos cerca Llega el millón Armamos un torneo Y se pelean todo Y ahí sí Llegamos al millón Con un bardo La semana que viene Llega, perro Y durante el torneo Se pelean Y ahí llegamos al millón Y tienen razón Llega el millón Con Quilombo Mi gente Si llegamos a los 60 mil likes Se repite el PEP más visto Durante El PEP más visto A nivel mundial Hacia PESUS 2 miliós Transmitido por PUNY En sala profesional Seguro Y no dimos Yo ya se lo vieron 150 mil personas En directo ¿Te acordás? Sí Mucha gente Ni en los brasileños Se ve Hay que cobrar taquillas Para ese día Gracias Santiago Sauceda Yo quiero perder Pero me quiero hacer millonario Y vamos a la narrativa Wanderlux Tiene que jugar Modo arte De lejito Porque sabe que Chantal A media se la come Falta poquito Martín Vélez Gracias por los 50 pesitos Pero cuando ve un MP40 Me da Mano a mano Tampoco te gusta La MP40 No, no Chantal La mejor del mundo Aunque no juegue Pero no da nota Lo que da nota Son los menos 500 De las dos balas No, no es MP40 Uy Chantal Chantal La mejor del mundo Aunque no juegue Pepe Mira Se apuró a ti Gracias Cristo Fert Por 19 Espérate 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 Voy a dar un dato Voy a dar un dato A ver Aquí me acaba de escribir Chino Que eres Dile A ese crecido Que yo también le he ganado Que es que están Inventando resultados No Pues yo no invento resultados Ya dije la última vez Él me ganó en una 76 Y después yo le gané Es lo único que dije No Le están bien impuestos Yo también Yo también Que después está solo Que hacia Que hacia Le ganó 7 Chino Dama Pero es que como Escuchan las cosas Bien raro A tu Tío Ay que fue Si eso también está muy extraño No O entra un chino Jajajajaja Entra un chino Vamos que se prenda también Chino Estás bien radio Qué mijo Hálete al chile Para sacar la billetera A hacer un pinche Casi Casi Nos la nega De aquí Ojo Igual Destino Gente si quieren Vamos a sumarle cosas Al pozo Yo voy a terminar Baneador Uy Lo que pego Chandal Se están dando Yo creo que el nivel Es igual Y eso Qué especie de celular Sí Y eso Que Yo creo que El que no pegaba Era con padre Creo yo De hecho De hecho Sí we Todas Ya me berrió En todas No Hay forma No Archer Archer No hay forma Que ella también Muestra pantalla Vos ahorita le dices Que mirara Whatsapp Y ahorita ya está pegando Ahorita no está pegando No 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 Está escuchando Sí Es más Mira Archer Hazle Pile Lo que tú quieras Le doy la Manda Le mando Le mando Una teta No 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 Es serio No No Tú dijiste Que Le piden Que Tramite Y Chantal No Como Así Ella Tengo El Candel Toda La la vida pegado mismo no de la noche a la mañana entrenando 5 horas y es que para un torneo pega o sea yo tengo un torneo mañana y ya me voy a ser brasileño porque entreno en 6 horas aunque el piso esté parejo hay niveles que se deben de respetar hay gente que está encima de nosotros pues así como tal como ustedes los de precios están encima de nosotros obviamente es normal pero aunque el piso esté parejo debe respetar los niveles en verdad chantal siempre ha pegado yo ya tiene ya siempre ha pegado desde ese 3 yo escucho el nombre de chantal en cambio es muy diferente el otro nombre saluditos para johnny el más tóxico del cg que ha pasado la verdad el más tóxico aunque ya no le hable pero yo diría que vino una vez que se peleó con aquiles con aquiles peleó no te acordás jajaja a ver lo que me da risa es el johnny gz que es que yo no espera un le puede cantar aún le puede ganar la neta shiny vino a dirigir un versus también se peleó con todo jajaja pero yo ni será es el blanquito que tiene esta tója no debo si johnny gz ese es ese ese es que le ganó de nada un blanquillo eeuu se fue de frente yyyyyyyyita se y doble dios un hallazazo mi chantal un hallazazo es pero peleemos porque asi el video de mañana no va esta bueno hasta yo lo voy a subir jajajajaja aunque pierde chantal va para el canal de clan a la verga jajajajaja y para el mio tambien me ponen a respetar un integrante por bufón termina mal te reconectaron a Wander si esta transmitiendo pantalla si si Wander esta transmitiendo tengo dos mios para apostar por la acción yo no veo las manos pero a ver tu quien crees que esta jugando tu archer perro no tiene nada que ver que le digas que entra Whatsapp y que empieza ahorita a pegar osea no tiene sentido yo sabes que le dije te lo juro le dije la DPC hace el curruga del bot no dispares primero fue todo lo que le dije y por eso se esta moviendo diferente porque yo la estaba expectando a ella pues yo no veo que se mueve desde el principio estaba rushando y disparando primero por eso levanto no estaba poniendo pared así mira si fuera Barry tu vato estuviera saltando si fuera quien mas Barry puro tres dedos la verdad la tiene que ir oh ya se motivó ya se motivó no pero te digo apenas van en 5 Wanderlux puede ganar mira esa es la del bot ahora tu polla Wanderlux ya tu dices que ella que esta no oye no se porque ya lo notan por perdido si todavía no ha ganado no ya ves esa es la del bot que le decía que no disparara primero mira esa es la del bot tu ves lo que le dije en Watt eso fue todo lo que le dije yo mando capture yo mando capture si lo mando la manta mía whatsapp a instagram eee que pedo yo si checa checa lo que me dijo checa 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 Lo que ya compadre Ya te la mandé Y ponla aquí en el Discord Ponla aquí en el Discord Para que dan hora y todo el pedo A llegar Todavía si Wander gana Esos son 200k de visitas Las que nos hacen falta Muchos, o sea, todavía que Uno anda apoyando talentos y todo el pedo Ya con 200k de comien A la verga, güey Como que en la cuenta de Chantal Está Celica y me mostran la verga Cerca de la Dummy Mándale aquí en el Discord, Dummy Ni siquiera lo ha visto Se lo mandé Del clan, del Instagram del clan Uy Viene la ley ¿75? ¿75? ¿Ojito, Camilo, sensibilidad para pegar todo rojo, compa? Pero igual Tiene que mostrar ¡Ay, güey! Sí, es que la mira le votan mucho Pero fue bacán Quede, en otra noticia ¿Quién me ayuda con mis trincis? Que la perdí Para mí es que Chantal Tiene que mostrar la pantalla Pero mándala, 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 mándala Dummy Mándalo que yo mandé Para que no digan que fue por lo de WhatsApp Le piden Le piden a Mander que me hacía ya, no No es que... Eh, güey Oh ¿Por qué esta manca? Jajajaja A la verga, ¿quién dijo esto? Jajajaja La faula, creo La faula Jajajaja Vamos por ese millón Un millón, un abrazo grande Javi, pon la pantalla de Wanderer A ver Más, perdón Eita Esas mano, me parecen rojos, güey Son amarillos, pero Si Sí, ya vi Jajajajaja Fíjate, me fue por ahí Tanta y yo Deberían de quitarle eso, porque Confunde ahí a un pego, güey Eh, estoy mandando lo que... Me comparte Tanta, yo que tengo un cierra en medio de la zona Y ya, de la verga Jajajajajajaja Ahí está compartiendo lo que es No cuentas como antes, no vivía igual que... Vamos por el millón y bohemico Ahí estoy mostrando lo que te paremos diciendo ¡No, se abrañan por los dios del araso! ¡Vamos por el millón! Saluda al clan Labratva Gracias Maxalani por lo viste, Pesito Vengan a la transmisión, por favor Sean partícipe Vean la realidad Pero pícale, pícale la captura que casi no se ve Vamos a robar cuentas, dice el Domi que tiene Pon la captura, Domi Es más, ahí ella me puso, es que en serio no juego pebes Porque me dijo que ella iba a perder contra Wanderlust ¡Uy! ¡Uy! ¡Se decide! ¡Se decide! ¡Es mejor! ¡Fúrate el botiquín, hija de tu puta! ¡No juega pepe siete, ve! ¡Está pegando, bro! ¡¡Noo! ¡Eeeh nooo! ¡Eeeh noooo! ¡Eeeh nooo! todos los que quieren resumir esto resúbanlo a la no me juegan la cuenta con parece y yo nunca practico y yo no hago directos ni siquiera en el otro pdp la madre